Música 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 ¿Y ese dedito? ¡Y ese dedito! Venga, vete todo Ya está, eh Tiene una cascina de esa bella Le echas un poquito Y ella van a arder, que lo vamos a... Abuela, otra vez ¿Claro? ¿Claro? Sí. Algo de chocolate. Mira la boca. La boca, la boca. Echala aquí un poquito. A ver. Pero fígaselo. Ella mete el dedo, se lo ama. ¿Está rico? ¿Está rico? ¿Sí? Vamos a saborearlo y todo. Mirad la tarta de galleta que has terminado de hacer. ¿Eso qué es? Toma. Chocolate. ¿No ves? Lo quiero en un vasito de color azul. Pero tú también quieres, al final vas a dejar la tarta sin chocolate. A ver si le hagas otro. ¿La tarta de galleta? Lo veo, pues lo quiero. Me siento ahí. No. Vale, gracias. ¿Vas a sentar la abuela y la sella? Sí. ¿Sí? No me voy a sentar. Estoy confiado, sí. No. Pues vamos a hacer la comida, ¿no? En Navidad. ¿No? ¿No? ¿No vamos a hacer la comida de Navidad? ¿Qué comida de Navidad? Vamos a hacer carne, hemos hecho la tarta, tenemos que hacer ensaladillas. ¿Qué te montes? ¿Sí? Sí. Esta noche tenemos que cantar. ¿Navidad? A ver. A ver. Ya. Ahí monta. Viendo lo después. A ver. Joder, Navidad, Navidad, dulce Navidad. La alegría de este día hay que celebrar. ¡Eh! Jejejeje. El globo. ¡Mirad! Ya está la encaladilla esa. ¡Mirad! ¿Dónde está el globo? Chao. A ver. Para, para. El juego de los vídeos. A ver. Esto lo vamos a poner aquí también. Mirad, mi niña. ¡Toma! ¡Era! Toma el globo. ¡Toma! ¡Este es mi globo! ¡Este es verdad con la abuela de la hermana! La fuente que pone esa ensaladilla. ¡Vamos! ¡Vamos! Pues bueno. ¿Qué cariño? ¡Bichitos! ¡Bichitos! Que ya es por la tarde, mirad. Estamos viendo Dibus. Y tengo mi arbolito encendido. ¡Ay cariña! ¿Qué quiere galleta? ¡Sí! No, ahí no. ¡Sí! ¿Colemos un paquetito? ¿Sí? Venga. ¡Vamos! ¡Vamos! Mamá, yo sé dónde están. ¿Cole? Pues coge. Un paquetito para la hermana. Venga. Que... Es por la tarde y no he grabado nada porque... He marchado. ¿Y otra? ¿Por qué? No, pero... Bueno, vale. Para ti las que tienen más chocolate. Y la hermana es esta. Que tiene menos. ¿Por qué? Porque si no, voy a ponerlo todo. Que... Vale, te lo voy a abrir. Te lo voy a abrir. ¡A mí primero! Pero... Pero tú sabes... Esperarse. 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 Por favor. Ah, Lugo primero. Mira. Toma, cariño. De una en una, ¿eh? Toma. ¿Qué es eso? La... Creo que la última vez que grabé es que he estado en la casa de mi madre. Que vamos a hacer la ensaladilla. Sí, sí. Que no hablas de nada. Ahora hablas, ¿vale? Espera un momento. Hola. Hola. Que... Terminé de hacer la ensaladilla y me vienen para mi casa porque ya mi madre había hecho el lío de carne. Lo hizo anoche. Entonces no... No he podido grabar por eso. Porque lo hizo mi madre anoche. Y bueno, la ensaladilla pues es fácil. Ya solamente lleva lo que es la patata, el huevo cocido, el atún y le hemos echado una lata de guisante. Y ya está. Y la mayonesa. Y... ¿Qué más? Bueno... Ah, la tarta de galletas ya la había hecho mi madre cuando yo llegué también. Porque yo estoy harta de decirle a mi madre que me espere para hacer las cosas. Pero ella no se espera. No se espera, familia. Y bueno, os quería decir que son las 7 de la tarde. Si me preguntáis, José está trabajando hasta las 8 y no sale. Y mira, yo estoy en pijama. Lo que voy a hacer es llamar ahora a mi padre para... Bueno, mi madre. ¡Ay! ¿Dónde estaba eso? ¿Dónde va a la cama? ¿Que sí? Yo lo encontré. Vamos a dejarlo aquí, cariño. Gracias. Yo lo encontré. Y le voy a preguntar a qué hora van a venir porque tampoco es de la hora. Y yo pues... No sé si maquillarme un poco. Porque como estoy también con el tema de los ojos. Pero eso es mucho mejor. Entonces creo que me voy a maquillar un poquito. Aunque sea el eyeliner y el rímel. Y los labios, ya está. Y... Me tengo que cambiar de rojo, por supuesto. Y nada. Pues eso. Y los pequeños pues... A la niña le tengo que recoger el pelo porque tiene el pelo suelto. Aunque vamos, le va a durar nada. Nada, nada, nada. Jeje. Y... Bueno, como le vamos a pasar aquí en casita, tampoco... Vamos a hacer gran cosa, familia. Y lo vamos a arreglar muchísimo ni nada de eso. Venga, luego os quería hablar. Mira cuando yo estaba con la pelota que había toledés pata tan fuerte que rompí la lancada. Bu. Jejeje. Jejeje. ¿Te vas a poner pantalón en el vaquero o no? Pues sí. Vale. Para él no lo vamos a poner, ¿vale? ¡Bum! 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 Yo estaba con la pelota ahí en la cama y mirad. ¡Y yo! ¡Bum! 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 Pues bueno, familia, mirad, ya me he arreglado un poquito. Mirad, me he podido maquillar un poco también, ¿eh? Y en la piel que llevo, por si os interesa, es este de los vinil de Maybelline en el tono 35 check-in. Ahí lo veis. Pues este es el tono que llevo puesto. Y mirad, me he cambiado un poquito el look hoy. Porque siempre va igual. Pues he cambiado un poco. Y bueno, ya está aquí mi suegra. Mi madre todavía no ha llegado, mi padre también ha llegado. Y está con los peques arriba. Que José todavía no ha salido del trabajo. Creo que son ya más de las 8 de la tarde. Todavía no ha salido. Y ahora cuando llegue se tendrá que dulcear y demás. Así que hoy vamos a empezar tarde, la verdad. Y nada, voy a irme para arriba. Y... Y esperad que venga. A ver que ahora llega. Espero que no tarde mucho. Mira a mi suegra. Que decís que no sale, pues mira, aquí está. Saluda. Hola. Hola, hola. Hola. ¿Hemos venido a que a hacer un buen rato que sí? ¿Te la forma? Me la mola. Me la mola. Estaba escuchando los mensajes de Navidad que me han mandado a mí. Mamá. ¿Ya está bien? Es que esto es para comérselo. ¿Vamos a cantar, no? Ande, 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 la madre morena, ande, 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 que la no se buena. Uy, la abeja. Hugo, ¿qué te pasa, hijo? Con el duro del corazón. Con el duro del corazón. ¡Uy! ¡Está bien, ya está! ¡No se coge! ¡Que no se cae! Ande, 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 la madre morena. ¿Cantocotona? ¿Eh? Hugo. No. Ahora no, ¿por qué? No, 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 no. ¡No! Felicitan los bichis, dile feliz navidad. ¡Feliz navidad! Y pronto para año nuevo. ¡Feliz navidad! Pero dice no, bichis. ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad! ¡Feliz navidad para todos los bichis! ¡Feliz navidad y pronto año nuevo! ¡Para todos! Bueno, maquita, tú ahí lo que veas. Vamos a preparar ya la mesa. Vamos a poner las cosas. Él tiene que venir mi madre a ayudarme. Porque es la que me ha dado las cosas para meterlas en el al revés. Ande, ande, ande. La madre morena. ¿Qué vamos a poner primero? De esto un poco. Manuel, tiene que cortar esto, ¿no? Que lo corte cuando venga esto. Vamos a ir poniendo el pastillón y esas cosas así. Lo otro que lo corte. Ande, ande, ande. Mira, quesito. Bueno, ahí también puedes poner cosas, mamá. Aquí, echa lo de los biberones al lado. No sé, que tú no sabes. ¿Qué es lo que tienes que ir a la uva? Esto. ¿Eh? Shopper Sport, que le gusta a mi padre. Es de Crismona. A ver. Crismona, Crismona. ¿Qué es lo que me gusta? Jamón serrano de pata, ¿eh? Es al corte. El hombre de pata, pero que al corte. ¿Esta qué es la salsa? Esta es la salsa para la carne. ¿Viste qué fina yo, mami? Chorizo. Espérate, que no se despegó. Espérate, Erika. Chorizo ibérico. Ahora lo enseño mío. ¿Qué quieres, cariño? Espérate, ahora te cojo. Espérate, mi vida. Vamos a la... Calchichón ibérico. ¿Esto qué es, mamá? ¿Esta es la carne? Ahí va. ¿Y lo otro? ¿Esto tiene que gustar, eh, no? ¿Esta es la carne de mecha? Espérate, Erika, cariño. Yo qué sé. Yo lo puedo acudir ahora mismo. Toma, cariño. Toma. ¿Esta es el metálico? Mira, comételo. ¿Eh, una? ¿Está rico? ¿Esta es el metálico? Muy bien. ¿Esta es el metálico? ¿Esta es el metálico? ¿Esta es el metálico? ¿Esta es? Mira, ya me he puesto el almacenito, el chorizo, el sartillón, el queso y el pan. Adiós Esto es queso Mira, mi niña ya está comiendo Ya llevo un rato Mira, toma Mira, para ti ¿Estás rico? ¿Estás rico? La silla ¿Por qué me tienes que quitar la silla? El que no ha ido Se ha quedado por ella, aquí la lupa Mira, la Erika La Erika le ha quitado la silla al abuelo ¿Y el Hugo se lo ha quitado a papá? No Hugo Mira Díselo a los bichis, ¿y lo que has hecho? Díselo A ella para acá Habla bien ¿Habla bien? Uy Tanto he tenido ahí Ese tiene, que mala leche tiene ahí Y lo bonito es que se va a ver tu ojo Que mala leche Después de que graba una cosa bonita que tú tienes Bueno, mira, mira la mesa Mira ¿No estamos bien aquí? Pues mira A que sí Erika, está rico todo a que sí ¿Quieres? Comételo Después, lanzaladilla que he hecho hoy La vamos a poner Pon, 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 pon Lanzaladilla ¿Has probado ya la lanzaladilla, no? ¿Cómo está? Uy, de muerte La eso yo ¿Cómo lanzaladilla? Llego de una antochtería Uy, que de bichichi A ver Hola mami Venga Mira, mira Mira que toma más bonita Con el arbolito de navidad ¡Olé! Mi padre comiendo Mira el conejo Ahí lo vamos a poner 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 Bueno ¿Dónde tienes? Me voy a comer mi ensaladilla ¿Dónde tienes? Me he estado jugando con mi sosete Un ratito Que tiene ahí una caja Con unos muñequitos chiquititos ¿Dónde estás? Y hemos estado viéndolo Ya, estoy Ahí está Échalo ahí Ahí falta Erika Enseña el patito Enseña el patito, cariño Enseñale el patito a la mamá Enseña Enseñale a la mamá A ver patito A ver ¡Ay, qué bonito! Ay, qué bonito el patito Qué bonito ¿Cómo hace el pato? Cac 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 Ay, que te como Mira Qué guapo Qué guapo Qué guapo Es guapo igual que... Me cago en tu madre No ves cara Malita ahí Ay, ay, ay Ay, ay, ay Qué guapo un poquito Ay, ay, ay Que no me está amarilla Ja, 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 ja Que no me está amarilla Que no me está amarilla Uuuuh Uuuuh Uuuuh, ten cuidado Que no me está amarilla No, 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 no Me cago la cara Cuidado Cuidado La noche buena se viene, la noche buena se va y nosotros no iremos y no volveremos más. ¡Espotre! ¡Espotre! ¡Erica no va a estar en el mundo! ¡Tartita de galletas! ¿Dónde está? Fíjate que voy a ir por uno. ¿Cuántas cucharas faltan? Una. ¿Solo una? Y un plato. Una cuchara. Y un plato. A ver. Si lo puedo coger con una mano. A ver que lo puedo coger con una mano. El plato. Lo voy a intentar. Lo voy a poner. Creo que voy a poner. Si, lo voy a poner. Si, lo voy a poner. Lo voy a poner. Un plato. Un plato. Un plato. Un plato. ¿Otro plato? ¿Para quién? ¿Para tu hija? Otro plato. ¿Echa gente? Jajaja. Jajaja. Vamos con otro plato. Jajaja. Jajaja. Otro platito. Un plato para mis chasetes. Voy. A ver. Mira. Tartos para mis chasetes. Qué buena. A ver cómo se va a poner. Mmm. Mmm. Mira que es la de fruta. Mmm. Comiendo. Mira nene. Esta silla le viene bien a la niña. Mira. Mira. Qué bien le viene. Mmm. Que chorrita. Esa más buena. Vale. Me voy a comer tarta. Maru. ¿Cómo estáis, a ver? ¿Está buena? No buena. Hugo, ¿has probado la tarta? Mamá, me la estoy cojando Claro, de tanto, Hugo ¿Has probado la tarta? No, es que yo me estoy cojando con Hugo Es que he probado la tarta y he empezado a hacer Vaya Está muy fría Ah, está muy fría la tarta ¿Y cómo está la tarta? ¿Está buena, mamá? ¿Está frío? ¿Está frío? Dígame a mamá cómo está la tarta, díselo Riquísimo Riquísimo Está riquísimo Ella puede comer tarta No se habla con la boca llena Primero se come y después se habla, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Llenar con la cuchara y ahora un trinco La llena con la cuchara, ¿ve? ¿Qué cariño? Tarta riquísima Vea, muy bien ¡Para limpiarlo! Toma, limpia Anda Hola Hola Vamos Anda, toma Aquí Aquí Gracias ¿Te ayuda? Sí ¿Te ayuda? Sí Otra página Otra página, Ericka ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos lo hemos pasado súper bien Ya es muy tarde Son las... ¡Uh! La una menos cuarto Mira, aquí está Hugo Lo he tenido que bañar porque estaba yo Realmente en sudor Y lo he bañado Y está aquí viendo un poquito de Divo No ha dormido hoy nada en todo el día Entonces supongo yo que Sé que lo ha dormido pronto Y mañana ya viene Papá Noel Así que nada A ver que... Que vemos mañana Que nos encontramos mañana Y bueno Yo ya pues... Nos lo hemos pasado súper bien He recogido la cocina Creo que habéis visto que estaba barriendo Que estaba grabando José Y bueno pues... He estado barriendo también Pues ya sabéis que... Se caen miguitas de pan y demás Y yo no... No me gusta ver el sol así Y bueno pues... Nada Mis padres se fueron Nos quedamos un ratito más con los peques Porque estaban jugando Lo estaban pasando súper bien Y ya nosotros pues nos vamos a dormir Familia que ya mañana Nos espera también un día movidito Porque van a estar los peques Viendo... Mira... Vete a la mamá ¿Qué pasa? Vete a la mamá ¿Hace mucho frío? Sí ¿Y cómo venía mi niña? ¿Cómo venía? Así un colentito, colentito Y un papá, ¿sí? Sí Claro Aquí está dormida ¿Quiere va a venir papá Noel? Sí Sí ¿A traer los regalitos? ¿Tú vas a traer regalitos? A ver a qué pone Pues vamos a dormir, ¿no? Claro ¿Eh? Vamos a ver... Vamos a beber un pipí grande Mira, mi hermano Que... Mira, mamá ¿Quieres un besito en el marco? Sí Muy bien Que escúchame A ver, ¿a qué pone la alarma a las 8 o no? ¿La alarma a las 8? Vale Vale Y bueno familia pues Que espero que hayáis tenido Un feliz 24 Una feliz noche buena Que le hayáis pasado Lo mejor posible Sé que Muchos de vosotros Bien estáis con Vuestros padres O... Pero bueno Espero que lo hayáis pasado Bien dentro de lo posible Y nada Los queremos muchísimo Que os mandamos miles y miles de 20 besos Y nos vemos mañana Familia Abriendo los regalitos Y bueno Pues nada Que tengáis una feliz fiesta Y que disfrutéis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!